Los observadores internacionales están llegando a El Salvador para participar en las elecciones del 4 de marzo. En Morazán se encuentran Katerin Dufkova de la República Checa, quien manifiesta que están listos y preparados para estar en los centros de votación. Solamente para observar el proceso electoral no podemos interrumpir, pero tenemos nuestra metodología del trabajo, tenemos que enviar nuestros informes a nuestro equipo central en San Salvador durante todo el día de las elecciones. La asistencia de la misión es de la Unión Europea, que llegaron para observar el proceso electoral donde unos 5.200.000 salvadoreños emitirán el sufragio en 262 municipios del país, dijo Sandor Sabó, de nacionalidad húngara. Solamente estamos, entre comillas, acompañando el proceso, estar presente, ver, oír y no, no interferir, no opinar, no es nuestra tarea. Observarán el comportamiento social en los puntos de votación. Sus apuntes serán enviados posteriormente a la oficina central en San Salvador para posteriores recomendaciones. ¿Qué pasa con las recomendaciones? Eso se presenta al presidente de ustedes, al gobierno, a asamblea legislativa, partidos políticos, todos los componentes de la sociedad. A ver qué opinan. Eso es un intercambio de opiniones. El gobierno y población civil han reiterado que la misión cumple un papel importante en los procesos de votación para el fortalecimiento. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticia 21, Jorge Álvarez.